¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy su amigo Lector, me encuentro en la Ciudad de México y les quiero mostrar cómo llegar al aeropuerto de la forma más barata. Hay diferentes transportes públicos y uno de estos es el metro. Así que me encuentro en la estación del metro. Miren, este es el metro, acabo de llegar y la estación se llama Terminal Aérea. Así como en otras partes del mundo, las estaciones se identifican por el color, este es el color amarillo y esta es la terminal del metro. Ahora, acompáñenos, vamos a ver qué tan cerca está la estación del metro, el aeropuerto. Miren, lo que tenemos que hacer es subir estas escaleras. Miren, saliendo, hay un letrerito. El aeropuerto. Así que vamos para allá. Hay diferentes transportes públicos. Aquí están las plataformas como Uber y Guide. A diferencia de otros aeropuertos, aquí sí se puede pedir un Uber o cualquier otra plataforma, no hay ningún problema. Te pueden dejar en el aeropuerto y de igual manera lo puedes pedir. Así que lo único que tenemos que hacer es caminar por aquí. Miren, seguimos este camino y vamos llegando al aeropuerto. Como ven, es muy fácil llegar aquí. Así que, pues esta es la terminal 1. Si quisieran llegar ustedes a la terminal 2. Ahorita les voy a explicar cómo llegar ahí. Aquí el único detalle es que tienes que tener tu pase de abordar para poder usar el tren y trasladarte de la terminal 1 a la terminal 2. Lo único que tienes que hacer es meterte al aeropuerto. Lo único que tienes que hacer es meterte al aeropuerto. Miren, así de rápido hemos llegado. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? No, me voy a pesar un poquito. ¿Puedo venir a la pesa? Meterse al aeropuerto. Y no sé, más o menos, como por la puerta 5, más o menos, está el tren que los transporta dentro del aeropuerto. Así que, pues no es muy complicado. Las salidas internacionales están hasta la puerta 7, entonces, es este mismo corredor. Y sigamos caminando. Pues miren, he llegado a la puerta 7. Si ustedes no tienen pase de abordar para llegar a la línea 2, a la terminal 2, se ocupan estos camiones, cobran 20 pesos y estos te llevan de la terminal 1 a la 2 y a la 2 a la 1. O sea, te llevan y te traen. También aproximadamente cada 10 minutos 15. Y de igual manera, el Metrobús, pues llega aquí, el Metrobús que viene desde el centro de la Ciudad de México. Como les comentaba, pues también hay diferentes plataformas. Es muy barato llegar aquí, bueno, el Metrobús cuesta 5 pesos. En realidad son centavos de dólar o centavos de euro. El Metrobús cobra 30 pesos del centro para acá y de aquí hacia el centro. Si tú piensas en hospedarte en algún lugar, en el centro. Y si tienes pase de abordar, miren, están estos trenes que son los que les decía. Lo que tenemos que hacer es entrar al aeropuerto. Es entre la puerta 6 y la 5. Te caminas por este pasillo. Y con tu pase de abordar puedes utilizar estos trenes que te llevan a la terminal de la 1 a la 2 y de la 2 a la 1. Y ese no tiene ningún costo. Ese es para las personas que van a volar, pues ya que tienen su pase de abordar. Pues bueno, amigos, yo soy su amigo Héctor. Espero que te haya gustado este video. Es la forma más barata de llegar aquí. Si quieres ahorrarte unos pesos o unos dólares. Así que sigue mi canal y suscríbete. Adiós.